Padre Zorro, el padre más esperado entrando en su parroquia Eterno Papi Zorro calentando motores para impartir la misa más esperada La misa de Padre Zorro Pero antes de comenzar, comprobación de Zorretes, 1, 2, 3 Vamos equipo ¡Activo! Hostia, como hacía ella, ¿eh? Dinan, dinan, dinan Qué recuerdos, tío Señores Zorros, la misa de hoy es un paquete condensado de horrores Que nos va a producir pesadillas a todos Esta semana se han pasado A continuación, en este capítulo En la comunidad fitness impera la zapatilla voladora Como la que te lanzaba tu madre cuando eras niño Acabo de ver que Mr. Cicliños me tiene bloqueado preventivamente ¡Aten! Si este señor, el Miguel Iniesta, es el primo lejano de Andrés Iniesta Digamos que el primo le robó todos los platos de lentejas Pero lejos de acabar aquí Y después de esa primera zapatilla voladora de Neko al Dinamita Sacó otra zapatilla y segunda zapatilla voladora Y esta semana la vamos a titular algo así como Déjame pensar Mr. Marquinos contra la escuela de culturismo natural Y señores vamos a inaugurar un 10 sobre 10 en nivel de monstruosidad Esta semana se ha pasado Es que esta semana ha sido de locos La llanura fitness con sus correspondientes trincheras Y ha sido todo eso un fuego cruzado intenso Vosotros sabéis que es tradición en este videojuego comentar con los entrantes Para ir calentando un poco el body Y llegar a los horrores un poco preparados Calientes Pero esta semana vamos a recortar un poco los entrantes Y vamos a ir directos a los horrores Así que espero que estéis bien calientes Díselo a ella Como entrantes rapidito voy a comentar que hay algún zorro aquí de nuestra familia Que se ha pasado en nivel de zorrón Y se ha creado una cuenta para comentar en Youtube Una cuenta que se llama la carne de pico de oro Vosotros sabéis que cada vez que ocurre una tragedia en la comunidad fitness Aparecen mis zorretes para comentar Esta semana papi zorro comerá carne Es un clásico Es algo que no me molesta Ya lo tengo asumido Pero me llevé una gran sorpresa cuando vi La carne de pico de oro Señores cálmense Es que encima la cuenta le ha puesto como foto de perfil un trozo de carne Señores por favor Y he visto algún comentario por ahí señalando Pero es que nadie piensa en la salud de papi zorro Le vais a matar de colesterol Y me ha hecho gracia Siguiente entrante señores Sigue en auge en la cresta de la ola El grito de guerra Amtel Te lo voy a hacer bien Amtel Cuando yo hago algún tipo de estupidez como estas Desconozco la magnitud La repercusión de dicha estupidez Pero señores Vale ya Es que esta semana alguno me ha venido diciendo Por favor papi zorro Es el cumpleaños de mi amigo Pedro Mándale un amtel Luego otro zorrete me contó que llevaba toda la mañana por la casa Que se le había pegado el grito de Amtel E iba por la casa pues Pues pegando gritos Alaridos Se le había pegado como la típica canción pegadiza Nanananananan dermatman Pero el con Amtel Amtel Señores esto no puede seguir así Si no tienes nada para regalar a tu amigo No me vengas pidiendo a mi audios de Amtel Señores están explotando a papi zorro Y tiene que durar Ostias Anteriormente en Pico de Oro Y la proteína en polvo es una excelente opción La cosa es que al acabar, después de dar toda la turra Te mete una sonrisa de Profiden Pero una sonrisa de Profiden recién sacada de un laboratorio Más fingida que cuando ella estaba contigo Tú estabas ahí cerrando el cajón, dándolo todo Y ella fingiendo, es que es un clásico Y este grito legendario va a terminar hoy aquí No va a haber más Amtels en próximas misas No lo prometo porque me gusta decirlo Pero intentaré que esto termine hoy aquí Ahora bien, como toda gran historia merece un final digno Con lo cual producción y yo os traemos un regalito Que os va a pegar en el pecho Producción, mételo Veamos este libro de ilustraciones El gran libro de las sonrisas británicas No soy tu padre biológico Pero reconoce que me estás empezando a querer con tanto regalo Eso ha sido una joya Siguiente entrante señores en forma de meme Porque PapiZorro tiene la virtud De que su figura, su marca personal Es muy fácilmente encajable en cualquier tipo de meme Vosotros sabéis que hay muchas páginas de memes fitness Y hay una que ha hecho un meme Con el típico enfrentamiento entre los culturetas Y PapiZorro Venid Venid culturetas Un perfil de Instagram que se llama memesgin-bajo Ha creado una joyita audiovisual Donde salen dos perretes Os lo enseño Tenemos dos perretes enfrascados ahí En una ráfaga De gruñidos Quitan las redes sociales Y se calman ¿Redes sociales? Es la polla Me gusta porque me han puesto en un perrete Que se le ve poderoso Cabe señalar que mi relación con los culturetas Ha mejorado Y hace tiempo que ya no me enfrasco En ningún tipo de contienda con alguno de ellos Por lo cual quiero seguir así Culturetas Vamos a llevarnos bien Siguiente entrante señores Es tradición en la misa Traer algún tipo de clon de PapiZorro Que está por ahí en alguna parte del mundo Y esta semana me habéis escrito en plan PapiZorro Si no puedes pelear mañana No pasa nada Tu salud es lo más importante Y yo Capachao A ver Siguiente entrante señores Espero que hayan calentado bien el cuerpo Porque comienzan los horrores Empiezan las curvas Abróchense el cinturón Que comenzamos Esta semana Iron Master subió un vídeo Que dice así Llamando a Eneko Desde el planeta Tierra Un vídeo donde Iron Master Señala Que se está poniendo un poco de moda El buenos días En Multipower Y él señala Que es un ejercicio Que lo considera lesivo Y más aún Con el agravante de Multipower Hay gente que hace la broma Y dice Que la Multipower La creó un fisioterapeuta Para ganar clientes Pero bueno Bromas aparte Señala eso Que él considera Que es un ejercicio Potencialmente lesivo Y pide prudencia Señala Que tienes muy poco que ganar Y mucho que perder Hola Eneko ¿Cómo estás? Señala Batman Science El emperador de la ciencia El líder de la vanguardia Y supongo que le señala Porque recientemente O subió una publicación O subió una historia O hablo del tema A todo no llego ¿Vale? Lo siento Yo eso no lo vi Pero doy por hecho Que por el vídeo Batman Science Debió hablar De esta variante Hasta aquí Tú dirás Bueno Todo bien Un debate sano Alguien que hace un ejercicio Una variante Y otro que señala Que no es una buena opción Y da sus argumentos Y bueno Pues un debate sano Nos vamos a enriquecer Como los caldos Pues no Porque esto es la comunidad fitness Y aquí Se saca la antorcha Muy rápido En la comunidad fitness Impera la zapatilla voladora Como la que te lanzaba tu madre Cuando eras niño Que tú corrías por el pasillo Girabas y creías Que ya estabas a salvo Pero tu madre tenía La virtud De darle así como curva Como si fuera un boomerang Y la zapatilla voladora Te acababa pegando Es la magia de las madres Pues en la comunidad fitness Igual Zapatillas voladoras A doquier La cosa es que Después de este vídeo Iron Master subió un vídeo Que dice así Sergio M. Coach Dice que soy un dinosaurio Y que no tengo Ni puta idea Aquí ya puedes oír Un poquito más La tragedia Puedes intuir Que algo ha pasado Puedes suponer Que el bando de la ciencia Ha hecho algún tipo De movimiento bélico Algún rafagazo Fuera de la trinchera Y sí Estás en lo cierto Para el que no conozca Sergio Sergio M. Coach Es un divulgador De estos de la nueva era De estos niños Que nacieron Con un paper Debajo del brazo En vez de una hogaza De pan Es compañero de Neco En la marca Enfit Que es una marca Como que se ha centrado Mucho en este perfil De divulgadores Que si científicos Que si papers Que si infografías Que si la bandera De la ciencia Que si los papers Aquí Debajo de los brazos Pues eso Esta nueva oleada Esta remesa De científicos Que podemos disfrutar En nuestra querida comunidad Fitness Recuerden Tenemos el psicólogo Fitness Tenemos el médico Fitness Y tenemos un montón De científicos Que velan Por nuestra integridad Señores La mejor comunidad La cosa es que En este último vídeo De Iron A Sergio Iron viene a comentar Como que Sergio Ha declarado Que Neco Recibió mucho hate Por el vídeo De Iron El de llamando a Neco Desde el planeta Tierra Pues por ese vídeo Supuestamente Neco recibió hate Y a raíz de esto Iron comenta Como que Sergio Debió declarar Que el señor Iron Estaba anticuado Obsoleto Y anclado En el pasado Y sin las pertinentes Actualizaciones Del Windows De los papers La cosa es que Este vídeo de Iron Es como para defenderse Un poco Y la historia Podría acabar aquí Pero no señores Esto continúa El fuego Se propagó Muchísimo más Llegando a tener El núcleo del incendio En los comentarios De este vídeo Señores Esto va a más La comunidad Fitness Es algo así Como hay fuego Y lo vamos a apagar Con gasolina Así constantemente Vamos a verlo En este vídeo Y como comentario Fijado por Iron Master En plan Que me has atacado Que ha sido un impertinente Que ha sido un grosero Que me has dejado Un comentario Demasiado despectivo Pues lo voy a fijar Para que lo vea Todo el mundo Y encima El comentario Está editado A lo mejor Todavía era más fuerte Y llevaba más gasolina Ja 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 Me imagino Al nieto De este señor Diciendo Abuelo ¿Te queda mucho Gritando a una cámara En mi habitación? Quiero jugar Al Fortnite Ya empezamos mal Yo he hablado con Sergio Y me comentó Que bueno Que a raíz de este vídeo Pues que le pusieron la cabeza Como un campanario Y que ya entró el caliente Ya entró con la piel fina ¿Vale? Yo le dije abiertamente A él Directamente Sergio te has equivocado En el momento Que pierdes las formas Y utilizas este tipo De recursos ¿No? Como Es como un ataque implícito ¿No? A la edad Abuelo Te queda mucho Gritando No sé Lleva una connotación Un poco extraña Obviamente son comentarios Que sobran Y además Te voy a decir una cosa En ningún momento Grita a la cámara Es un vídeo Bastante Respetuoso Pero bueno Luego continúa Dicho esto El vídeo Ni me lo voy a ver Porque si quiero escuchar A un señor mayor Otra vez ¿Por qué tienes que señalar Lo de la edad? Aquí te están dando Unos argumentos Céntrate en los argumentos ¿Por qué tienes que Centrarte en la edad? Es que es un ataque Si quiero escuchar A un señor mayor Diciendo Sandeces Me voy con mi abuelo Que tiene demencia ¿Veis? Es que es un ataque Lo de la edad Todo el rato Yo entiendo Que las pensiones En este país Están realmente mal Y no le debe dar Suficiente Y esto me parece Un poco de intransigencia Porque es como Me están dando Unos argumentos Y en vez de centrarme En los argumentos Es como Soy tan intransigente Y creo Que tengo la verdad Absoluta Que realmente Alego que su vídeo Es para sacar dinero ¿No? En vez de decir A lo mejor Tiene parte de razón Y nos podemos Enriquecer todos No Es porque le falta dinero A mí Os lo digo de corazón Y mira que yo Con este señor Con Iron Master Tuve problemas En el pasado Pero yo Me considero una persona Justa Y en esta contienda Creo que realmente Estoy viendo Mucha intransigencia Por parte De estos divulgadores ¿No? Que creen que Que tienen la verdad Absoluta Que debe ser duro Ver como caen las visitas Y tener que recurrir A atacar A gente Como en ECOBAZ O a mí Pero es que realmente Si a ti te están dando Unos argumentos Desde el respeto Que te lleven la contraria No es un ataque ¿Por qué tanta intransigencia? Es que no lo entiendo Yo he visto los dos vídeos No veo Ningún tipo de ataque Veo una persona Que tiene una opinión diferente ¿Qué pasa? ¿No se puede contradecir a la gente? ¿O qué? Desde el respeto Luego me hace mucha gracia Porque dice Lo digo con todo el respeto Y has estado hablando Todo el rato De su edad De que si no le llega La pensión No sé Sergio Para mí el respeto Es otra cosa Pero bueno Luego comentó El hijo de Iron Master Que es Jace Que es un canal Bastante grande Dentro de De YouTube Sergio Medioneuronal Coax Salió del grupo A ver Yo creo que esto también sobraba Y Sergio Que es de sangre caliente Sergio te lo he dicho en privado Y te lo vuelvo a decir Si eres un profesional O quieres ser un profesional Tienes que mantener las formas No puedes caer en este tipo De provocaciones Porque vuelve a entrar Como si fuera Pues un chaval De 15 años Un a ver bro A ver bro De un profesional De un divulgador fitness A ver bro No sé tío ¿Qué quieres que te diga? Ni sabía quién eras Comodín indiferencia ¿No? Si quieres atacar a alguien Es como Si no sabía ni quién eras Pero por lo que veo Tú te dedicas a hacer el payaso Con tu abuelo Que es su padre No es su abuelo Y subirlo a YouTube Haciendo clickbait Copiando a otros Y aún así Tienes el canal más muerto Que el naná De este señor Sergio tío Es que no sé Sergio no me caes mal Pero ¿Cómo quieres que defienda esto? Es que no tiene Defensa alguna Y obviamente Por aquí Aparecen mis torretes Señalando 1, 2, 3 Activos Porque saben Que voy a comentar esto Padre zorro Te esperamos papi zorro Qué margitos Alguien come carne esta semana Emoticono de zorrete Contenido de valor Uy Perdón Era like Activos Te invocamos Vale señores Último entrante Que es bastante horroroso también Y pasamos a la perlita Más brillante De esta corona Y este entrante Otra vez Vuelve el emperador De la ciencia Batman Science Batman Es tu semana Vosotros sabéis Que si nos vamos A los albores De la comunidad Fines A los inicios En Echo Batman Science Cuando no era muy conocido Formó parte Del imperio De Power Explosive Digamos que En Echo Batman Science Fue su mano derecha Su fiel escudero Y en esta fusión El Dinamita Ganó Un gran colaborador Y en Echo Ganó una gran publicidad Para impulsar Su marca personal ¿No? Y darse a conocer Como un gran entrenador En la comunidad Fitness Ambos ganaron algo Con el tiempo Ambos personajes De esta bonita historia Se separaron Y siguieron su propio camino A día de hoy Se puede decir Que en Echo Tiene más relevancia Quizás que el Dinamita Aunque el Dinamita Ha conquistado todo Lo conquistable Pero a día de hoy En Echo Está un poco como más En la cresta de la ola Por lo cual Podríamos decir Entre comillas Que el alumno Superó al maestro Mira ¿Qué es esto? Hasta aquí todo bien Y ahora te estarás preguntando Papi Dorro ¿Por qué nos cuentas esto? Eres un pesado Has contado esta historia 27.000 millones de veces Te lo cuento Porque a día de hoy Desconozco Cómo es el estado De esta relación Que en su día Fue tan fructífera Pero es que esta semana Ocurrió esto Simplemente paso por aquí Brevemente Para advertiros de una cosa Y es que Estos últimos años Cuántas veces hemos escuchado La palabra Congreso Que termina siendo Una entrevista Con un objetivo claro Y es Venderte Aman y salva Varios productos En Echo señala Que cuántas veces Hemos visto llamar A algo congreso Cuando luego resulta Que es una entrevista Barra Callejón Sin salida Para venderte Cositas Y a todos nos viene Y a todos nos viene a la mente El famoso congreso Del dinamita Que traía un invitado Y de manera magistral Enlazaba el spam Que era arte eso Y la cara de los invitados Era un poema Y si no Pregúntaselo A Roberto Amorosi El emperador De la escuela De culturismo natural De los yogures Esto va de emperadores El emperador de la ciencia El emperador de los yogures Que bueno Pues oye Muchísimas gracias Porque cada explicación Ha sido oro Mira de hecho Mucha gente Nos está preguntando Que qué va a pasar Con todas estas entrevistas Porque la gente Pues al final Estas entrevistas No van a estar abiertas siempre Están abiertas 24 horas Y se quitan ¿Vale? Dos mil años más tarde Pero bueno Le quiero decir a la gente Que todas estas entrevistas Que están cargadas de oro Y están cargadas de información Al final del todo Se van a ofrecer Van a estar por un precio De 149 euros Es un regalo Porque son más de 50 entrevistas Seis horas y media después Y es que Hemos lanzado una revista Que es una revista de suscripción Se llama Power Express Días después ¿Por qué no? Ofreces cada uno de ellos Por ejemplo Por 25 Por 30 euros Y si ganas Habías más Pero lejos de acabar aquí Y después de esa primera Zapatilla voladora De Neko al Dinamita Sacó otra zapatilla Y segunda zapatilla Voladora Porque ocurrió Esto El problema Está Desde mi punto de vista En cómo Se plantean Y cómo Se puede terminar Engañando a la gente Utilizando también Después técnicas De persuasión Bastante agresivas Señala que encima Se suele meter Como tácticas agresivas De la psicología De la persuasión Pues para vender Más productos Y esto señores Es la segunda Zapatilla voladora De hecho Con la formación De enfaz Ya sabéis Que muchas veces Hacemos eventos O lo que sea Y es para vender Pero aquí el problema Está en Cómo le llamamos Y cómo hablamos De este evento También señala Que vender No está mal Pero hay que llamar A cada cosa Por su nombre Espérate Eneko Tiene toda la razón Y esto incluye También a los masters Que no se pueden llamar masters A los masters Donde tú Eneko También fuiste Partícipe Y bueno No estamos todos los ponentes Los que vamos a participar En este master Pero bueno Sí que estamos algunos De nosotros Queremos comentaros Un poquillo Pues qué es lo que vamos a tratar Eneko Zapatilla voladora Es verdad que ha pasado Mucho tiempo Que Eneko Era un cachorro Que estaba bajo la tutela Del dinamita Y que a lo mejor Aprobaba Todos esos tejemanejes Eneko Ahora con más experiencia Es posible Que tenga una opinión Diferente Pero Eneko Tú lanzas Zapatillas voladoras Y esta ha hecho Efecto boomerang Y te ha pegado a ti Señalas Que hay que llamar A cada cosa Por su nombre Tienes toda la razón Del mundo Pero fuiste Partícipe En un master Que no se podía llamar master Eneko Aquí impera La ley De padre zorro Lo siento Espero que sigas Siendo mi amigo Va bien la misa Es como el mítico Cubata Que te lo haces tú En casa Y lo cargas de más Y luego dices Me cago en la hostia Como está esto de cargado Y que fuerte pega Señores Vamos a pasar Al último error Bueno señores Llegamos al punto ángilo Del vídeo Al núcleo de nintendo A la perlita Más brillante De esta corona Os juro Os juro que me sale A la primera Es que esto Y esto es 2049 Todos conocéis La historia De mister marquinos El hombre que estuvo En el más allá Y la galaxia De los infieles Que no cumplen Con los mandamientos De la guada Pero volvió Salió de aquella galaxia De dioses Para volver a la tierra Volverse terrenal E incluso un portavoz Que hace como De hermano mayor En plan Yo lo he hecho Pero no quiero Que lo hagas tú Hermanito A mi me pasaba eso Con mi hermano mayor El hacía Lo que le daba la gana Y me decía a mi Como te voy a hacerlo Te meto Y yo ¿Y lo haces tú? Yo me equivoqué Pero no quiero Que tú te equivoques Hermanito pequeño Entonces ahora se ha vuelto Un poco Un portavoz Un pro nati Señores Drojas No Hasta aquí todo bien Historia con giro Argumental Volvió del más allá Y recuperamos A mister marquinos Espérate La cosa es que Mister marquinos Volvió un poco Travieso del más allá Y a día de hoy A todo aquel Que él presupone Que utiliza chucherías Y va de nati Pues le tira un poco De beef fitness Y si no Preguntarle a Joan El analíticas También ha tenido Sus roces en el pasado Con la escuela De culturismo natural Como los yogures Hay una escuela De culturismo natural Que genera mucha controversia Y que está liderada Por el emperador Roberto Amorosi Muchas personas Apoyan esta escuela Como fieles Feligreses Cumpliendo con todos Los mandamientos Y luego Con contrapartida Hay un montón De personas Que van a muerte Que van con la antorcha Que dicen Que no Que no Que no Que son todos Unos farsantes De hecho Hacen la broma De Roberto Amorosi Es Roberto Amorosi Un juego de palabras Magistral 2047 49 54 La cosa es que esta escuela Tiene dos alumnos Que son como los máximos exponentes La punta de la lanza Y el orgullo De esta escuela De culturismo Uno de ellos es Adri Airlines Que ya le he traído Alguna vez aquí A las misas Y el otro Se llama Miguel Iniesta Y si te pasará Como a mi Será la primera persona Que conoces Que se apellida Igual Que el venerado Don Andrés Iniesta Si este señor El Miguel Iniesta Es el primo lejano De Andrés Iniesta Digamos que Que el primo Le robó todos los platos De lentejas Todos los platos De lentejas Que le faltan A Andrés Iniesta Se los comió El otro Porque señores No nos vamos a mentir Todos le tenemos Mucho cariño A Andrés Iniesta Sobre todo Ese gol que nos dio En la final Del mundial Siempre lo recordaremos Pero señores A Andrés Le faltan Platos de lentejas Nos va Anémico perdido Es que hasta para venderte Unos helados Le falta chispa Calice para todos Bueno Volvamos Al Iniesta Que le robó Todos los platos De lentejas Al otro Iniesta Y que encima Triplicó Las dosis De su pradín A ver señor Bien del todo No me puedo portar Sé que es la primera vez Que te saco Pero alguna broma Tengo que hacer ¿Vale? Te me calmas No te me enfades No me pongas la cabeza Como un campanario Vamos a dejarlo En te comiste Todos los platos De lentejas De Andrés Iniesta Y triplicaste dosis De su pradín Y te me calmas Señores Un par de bromas Tienen que caer Yo también merezco Ser feliz Hombre La cosa es que Mister Marquinos También Esta semana Sacó la zapatilla voladora Y le tocó A Miguel Iniesta Échamelo Y ocurrió Esto En una publicación De Yo soy un friki Del gimnasio Por lo visto Debieron hablar De Miguel Iniesta Y Marquinos Comentó Lo siguiente Ja 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 En mayúsculas Natural Entre comillas Emoticonos Partiéndose El culo Y señalando Lo siguiente ¿Qué cojones Hay que tener Para esto? Y luego Dormir tranquilo De noche Macho Emoticono Y emoticono Una zapatilla voladora Que le pegó en la cabeza A Iniesta Subió una historia Donde señala El comentario De Marcos Y pone abajo Acabo de ver Que Mister Cicliños Me tiene bloqueado Preventivamente Obviamente Esto no podía quedar Impune Y acto seguido La escuela De culturismo natural Movió ficha Y metieron un rafagazón Desde su trinchera Porque ocurrió Esto Primero señala Como que Marquinos Le metió Un blog Preventivo Que esto Para mí Es algo nuevo Es como Recoger cable Antes de tiempo Le propone Que está abierto A un control Y añade Que un control Para los dos Porque él cree Que Mister Marquinos No va limpio A día de hoy Y aquí es cuando Yo saco la zapatilla Porque justo antes Iniesta señala Como que Marcos Dice esto Sin pruebas Me acusa de algo Sin aportar pruebas Para él Siete segundos después Hacer lo mismo Opinar que él cree Que no va natural Sin pruebas también Bueno Nos vamos a hacer Los dos un control Porque yo no me fío De que este tío Este limpio todavía Iniesta No seas lo que te hicieron Lo típico que dicen las mujeres No seas lo que te hicieron Te fue infiel ese mamahuevo No seas Nunca lo que te hicieron Si no te gusta Que acusen sin pruebas No lo hagas tú Siete segundos después Obviamente lo va a pagar él Porque de todos los años Que se ha llevado Mintiendo a la gente Lucrándose Diciendo que era natural Va a tener dinero para eso Esto más que una zapatilla voladora Es una zapatería Bueno señores Hasta aquí los horrores De esta semana En la comunidad fitness Porque si continúo Esta noche Vas a tener pesadillas Muchísimas gracias Por apoyar tanto A Papi Zorro Y chicos Antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis Pertenecer al Calvo Team El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Pinchad aquí el equipo de los malvados Pinchad aquí el equipo de los malvados